Hoy he decidido hablar de ser madre de adolescentes porque, bueno, yo no soy experta, ni psicólogo, ni nada. Solo soy madre y no de uno ni dos adolescentes, tengo tres. Ahora mismo, el día que estoy haciendo este vídeo, tienen 14, 15 y 17 años. Así que, bueno, pues ahí estamos en medio de la adolescencia. Y estás viendo este vídeo porque has buscado problemas con hijos adolescentes, cómo criar un hijo adolescente, qué hago con mi hijo adolescente, quizás sea porque estás pasando un mal momento. Entonces, realmente, si te sientes sola, si te sientes confundida, si te sientes incluso que eres mala madre, que seguro que no lo eres, pero si te sientes así, creo que lo más importante que tienes que saber es que no estás sola, no eres la única. Yo recuerdo en una época mala con una de mis adolescentes, pensar, qué vergüenza, cómo voy a hablar de esto, si era, bueno, mi hija perfecta, adorada y que me adoraba. Y cómo explico, cómo digo, qué ha pasado, qué he hecho yo para que estemos en esa situación, que ella no quiera estar conmigo, que no quiera verme, que no, y esto para mí, que además crecí sin madre, fue durísimo. Bueno, lloré todo lo que había que llorar y un poquito más. No estás sola. Hay grupos en Facebook, yo los busqué de mamás adolescentes, entonces, aunque sea solamente, aunque no te den una solución, el hecho de saber que no estás sola es súper, súper importante. Al principio me costaba mucho aceptar que, bueno, que la adolescencia es algo que, bueno, primero nos pasa a todos y yo recordé que mi adolescencia fue bastante difícil, no solo para mí, sino para mi pobre padre, que le he tenido que pedir perdón y yo no sé ya cuántas veces por todas las barbaridades que hice de adolescente, que claro, no he comentado con mis hijos de momento, cuando sean más mayores quizá lo haré, pero es una etapa que es necesaria, es una etapa en la que, bueno, habrá gente, claro, hay madres que dicen, bueno, yo no fui una adolescente terrible, así que no entiendo a mi hijo, a mi hija, no puedo comprender por qué está pasando esto. Lo bueno de la adolescencia es que tiene un principio y tiene un final, tiene además el propósito, esa época en que los niños se revelan, porque si no se revelan de una manera, se van a revelar de otra, y a veces es más doloroso dependiendo del hijo, tengo tres, así que cada uno es un poco, bueno, bastante diferente, pero es esa época en que los niños tienen que separarse de la madre o del padre o de la persona, o sea, el padre o el padre con el que estaban más cercanos, con esa persona se revelan más todavía, porque además saben que como les quieres mucho, pues se lo vas a aguantar y vas a estar ahí para ellos. No digo que haya que dejarles que sean irrespetuosos, porque no, o sea, hay ciertas cosas, bueno, pues que yo no acepto groserías, ni que la gente sea irrespetuosa, ni cosas así, pero sí que tengan ciertos sentimientos, eso no se lo puedo quitar. Yo no tengo las respuestas todas, yo las busqué en libros, desafortunadamente no sé si están disponibles en español, en inglés, uno que me ayudó mucho es The Grown-Ups Guide to Teenage Humans, la guía para adultos acerca de adolescentes de Josh Shipp, si hablan inglés, de verdad que se los súper recomiendo. Una de las cosas que saqué de este libro era que es muy importante, primero, darse cuenta de que en la adolescencia, una ya no es la madre que cambia los pañales, que tiene que darte comer al niño, que hace cosas por el niño. En el momento en que se convierte en adolescentes, eres más como, en inglés se dice el coach, el entrenador, eres como una entrenadora y además ninja, tienes que armarte de todo, de valor, de paciencia, de buen humor, y estar ahí para esos momentos en que ves que el niño o la niña te puede ir por un mal camino. Pero también hay que dejar que cometan sus propios errores y que pasen por esa fase de separación, de que no les gusta estar contigo, de que les desvergüenza, de que les agobies y todo esto. Algo que para mí, bueno, me costó un poquito darme cuenta, era que no es responsabilidad de mis hijos adolescentes hacer que yo me sienta bien. Ellos tienen que vivir su vida y tener su desarrollo y yo tengo que cuidarme yo. Ellos no son responsables ni de mi felicidad, ni de mi bienestar, ni nada de eso. Soy yo la que tiene que cuidarse para poder ser esa madre que está ahí a las duras y a las maduras, en los buenos y los malos momentos. Entonces yo fui a terapia porque lo necesitaba, busqué sitios en Facebook para desahogarme con otras madres, leí muchísimo otro libro que me ayudó mucho y este lo tengo en mi iPad. Es, bueno, también es en inglés, se llama Untangled por Lisa D'Amour. No sé si está disponible en español, pero bueno, se encontraba algún libro o información que te ayude a darte cuenta de que el problema de la adolescencia no es realmente el adolescente, somos los padres. Porque, bueno, la adolescencia es una etapa normal de la vida, igual que la menopausia que la estoy pasando yo ahora a los 55 años. Entonces el mismo comportamiento de un adolescente si lo tuviera un adulto, y la forma de pensar y de actuar y todo esto, leí en uno de estos libros que en un adulto sería considerado como una enfermedad mental. Pero la adolescencia es así. Entonces el padre, sobre todo la madre, pienso que lo más importante es eso, saber que no estamos solas, que nos tenemos que cuidar, que el adolescente no es responsable de nuestra felicidad y que ahí tenemos que estar porque llegará un momento en que se acaba esa crisis o ese momento con mi hija, la que estuvo en crisis, y por lo tanto pues yo también, y pasó por ello, y bueno, menos mal que las dos quisimos ir a terapia, lo resolvimos, hubo un momento en que yo temía perderla, temía perderla porque, bueno, repito, crecí sin madre y veía que todo lo que yo hacía, ella se rebelaba contra ello. Entonces llegó un momento en que pensé, bueno, si no le gusto, si me odia, porque claro, en esa época salen esos sentimientos, pues voy a hacer lo que yo tengo que hacer, que es ser madre, porque yo tuve hijos a drede queriéndolo, pues voy a ser madre, porque amigas ya tiene, si no le gusto, pues bueno, voy a ser la madre, la madre que le pone límites, la madre que le dice que esto no y tal. Y en el momento en que le empecé a poner límites por todas partes, cuando empezó a salirse así de sus casillas, pues pasó lo contrario de lo que yo pensaba, yo pensaba que se me iba a ir desbandada, y no, fue todo lo contrario. Entró por un camino y bueno, y salió del otro lado y ahora trabaja, estudia, practica deporte y nuestra relación desde luego es 20 veces mejor que antes. También tengo que aprender que sí hay que poner ciertos límites porque los adolescentes no saben ponérselos ellos mismos y necesitan, vamos, de hecho el lóbulo frontal, el frontal lobe, menos como se dice en español, del cerebro, no se desarrolla completamente hasta los 23 años, entonces no tienen como, digamos, no razonan como un adulto y cuando yo tenía 15 años o 16 o 20 tampoco lo hacía, claro. Entonces, si no discutes con ellos de algo, de lo que sea, ellos van a seguir empujando y empujando y empujando hasta ver a dónde pueden llevar sus límites, con lo cual, eso que dicen, bueno, mejor no te pelees con ellos por tonterías, pues resulta que si les dices, oye, hazte la cama porque, y te mandan a freír espárragos, pues eso es más saludable que si le dejas que haga un poco lo que quiera y se mete en otra cosa peor, en drogas, yo qué sé, porque los niños, eso, van a procurar empujarte y seguir empujando. Entonces, bueno, mi conclusión después de todo, bueno, no he contado los detalles por respeto a mis hijos, pero la cuestión es que, repito, como madre, como madre, que te cuides tú, que busques soluciones para ti, que hables con madres que reconozcan que tienen problemas, porque yo me he sentido también, pues no sé, con las redes sociales, parece que todo el mundo tiene una vida tan maravillosa y que el hijo es perfecto, y todo esto, y luego, pues, bueno, yo soy bloguera y conferencista y tal, y cuando voy a conferencias y hablo con compañeras en persona y me preguntan, bueno, qué tal todo, y yo, uff, ahí habría, les contaba mis problemas como madre, y me decían, ay, pues no sabes cómo está mi hijo, ay, no sabes cómo está tal, y las que me decían, ay, no, pues mi hija es perfecta o lo que sea, luego más adelante me han escrito preguntándome por los títulos de libros que a mí me han ayudado, así que al final, más que importante que nada es que no estás sola, no me he cansado de decirlo, lo diré otra vez, aunque te sientas angustiada y porque soy madre y esto no es lo que me habían contado y todo esto, esto tiene un principio y tiene un fin y el niño o la niña pasará por esa etapa, lo importante es que tú pases por ella y que no te hundas porque el niño o la niña lo superará y entonces tú te quedarás hecha polvo, y no, no puede ser, tienes que mantenerte firme, mantenerte, cuidarte, pedir ayuda, pedir ayuda a tus amigas, pedir ayuda a tus padres, a tu pareja, a quien sea, pero no a tus hijos porque ellos no tienen por qué, tienen que ser respetuosos y todo esto, pero no tienen por qué, no, ellos tienen su lucha y tú tienes la tuya. La otra cosa era la de aprender a poner esos límites y ser esa entrenadora en vez de madre protectora y todo esto, ¿no? y que tiene que estar así con sus hijos y, bueno, tenemos que aprender a que, bueno, con esa identidad es más que ser madre. Yo fui madre mayor, así que tuve una gran parte de mi vida sin ser madre, entonces quizá me ha costado menos el seguir mi propia vida profesional, emocional, etc., además de ser madre. Si fuiste madre joven quizá sea un poquito más difícil, pero reconoce que tú primero eres mujer y luego ya pues eres otras cosas como madre, esposa, amiga, etc. Y, bueno, por último, darte cuenta de que la adolescencia es normal, es natural y a algunos niños les da por hacer cosas más, en fin, que nos afectan más que otras, pero, repito, tienen un principio y un fin. Y luego, nada, por último, decirte que la vida sigue y, bueno, cuando tus hijos sean más mayores te acordarás de estos momentos y os reiréis juntos. Y te lo digo porque con una de mis hijas, la que, en fin, tuvimos una época interesante, ahora se avergüenza de la época y yo le digo, no te avergüences porque todos hemos hecho cosas en la vida, todos hemos pasado por épocas en las que hemos hecho y dicho cosas que no queríamos haber dicho o hecho. Pero es lo que nos convierte en quién somos hoy, es haber superado esas etapas. Bueno, pues nada, adelante. Si quieres preguntarme alguna otra cosa en los comentarios que no he dicho porque de esto, bueno, se puede hablar horas y horas, por favor, déjamelo, hazme la pregunta en los comentarios. Si te gustó este vídeo, pues compártelo con tus amigas mamás que tengan hijos adolescentes. Y, bueno, suscríbete al canal. Si hay otros temas que te interesan, te animo a que veas mis otros vídeos porque toco un montón de temas diferentes. Gracias por venir.